Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de 30 N y 10 N que forman un ángulo de 60 grados. ¿Qué fuerza neta actúa sobre el cuerpo? Entonces yo le voy a poner pinchuito. Le voy a poner el cuerpo. Una fuerza que tira para la derecha, porque yo voy a poner los ejes aquí, a ser eje, a ser eje, a ser eje. A ser eje, a ser eje. Voy a poner una fuerza que tira para acá de 30, ¿vale? Está la fuerza 1 que tiene 30 N. Y la otra que forma 60 grados, 10 N. Sería una cosa así. Entonces para calcular la fuerza neta que actúa, lo que hago es, esta, me viene muy bien porque no la tengo que descomponer. Pero esta sí la tengo que descomponer, esta criatura de arceña. Tendría una F, X y una F, Y. Bueno, F2, X y F2, Y. Ya que hacemos, vamos a hacerlo bien. Esto sería F2, X, como es el cateto contiguido de 60, sería F2 por el coseno de 60. Y F2, Y, sería F2 por el seno de 60, porque es el cateto opuesto. Me quedaría 10 por coseno de 60 5 Y 10 por coseno de 60 8,66 8,66 Yo no sé ni para qué lo calculo ya Y entonces la fuerza total Tiene dos componentes La fuerza total en X Es la suma de estas dos 30 más 5 35 newton Y la fuerza en Y Va a ser La Y nada más 8,66 ¿Vale? Lo podría expresar así, podría calcular el módulo del ángulo Si quisiera Pero como ya sabemos ¿Cómo? ¿Qué? Calcular las dos La X es 30 Que es la F1 Más 5 Que es la componente Que cae en el eje X de esta ¿Vale? Venga ¿No?